¿Qué es la construcción de los mayores contratos de obra pública? Con tu ayuda queremos crear una radiografía precisa de lo más goloso del pastel público, la contratación de obra civil. Este proyecto se llama Quien cobra la obra y vamos a extraer los contratos que aparecen en el BOE. Y con ellos vamos a crear una base de datos pública y reutilizable en la que podrás consultar el precio del contrato, su fecha de ejecución, qué administración pública pagó la obra y lo más importante de todo, qué empresa se llevó el contrato y quiénes están detrás. Además, vamos a publicar reportajes de investigación que profundizarán en los casos más sonados y unos materiales didácticos para explicar cómo funciona la contratación pública en España. Queremos crear el gran mapa de los contratos españoles y Quien cobra la obra será solo la primera pieza de este puzzle. Contamos contigo para ponerlo en marcha. Contigo para ponerlo en marcha.